Me faltará Cántate con todo tu corazón Me llené El Señor Es mi pastor Me llenará Me faltará El Señor Es mi pastor En paz con delicados Me llenará Descansar Junto a aguas de reposo En paz con delicados Me llenará Confortará Mi alma Pegará por sentas De justicia Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Nada Nada Me faltará Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor Nada Me llenará Me llenará Me llenará Nada 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 Me faltará Nada Me faltará Nada 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 Me faltará ¿Y cuántos saben que nada le faltará este 2009? Amén Aleluya Aleluya Esta noche es una noche de fiesta Una noche de gozo ¿Cuántos dicen amén? Amén Quiero saber A ver Quiero ver La persona más Anciana Que el día de hoy haya venido Que tenga 90 años La más anciana La más ancianita La más mayorcita A ver Déjenme ver Nadie más No usted Los jóvenes se levantan Siéntense A ver Quiero que se levanten Las más ancianitas Las más ancianitas Solamente póngase de pie Yo la voy a llamar de aquí Levante la mano en su silla